¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Estamos en el barrio de Galacia, vamos a conocer el barrio de Galacia. Acompañadme, vamos. Hola amigos, estamos hoy en el barrio de Galacia. Estamos aquí con el propietario Neko. ¿Qué tal Neko? ¿Cómo estás? Encantado. A ver, nosotros llevamos dos años y medio abiertos y bueno, la idea nace un poquito de que a mí me hacía mucha ilusión tener como una especie de centro social deportivo. Entonces, dándole fórmula al proyecto, dije, hombre, pues necesito recibir algún tipo de ingreso. Me puse como una barra a ese local y al final acabo saliendo un bar que encima se llama La Puebla. Buscaba algo deportivo, algo deportivo que no fuera solo del fútbol, ¿vale? O sea, que hay varios deportes que tiene. Exacto. Tiene el prórroga, por ejemplo, puede estar el básquet, el rugby también tiene el prórroga, deportes que a mí me apasionan mucho. Y tuve que elegir entre el tercer tiempo, que era pues algo bastante rugby o la prórroga. Y dije, pues la prórroga, pues claro. Sí, yo creo que has acertado, ¿eh? Sí. Y aquí tenemos una tarjeta, ¿vale? Que en este caso es para más llevar. Perfecto. ¿Vale? La pones aquí, se te enciende y te sale. ¿Sale? ¿Vale? Sí. Y entonces ahí sale dos litros, ¿vale? Cobramos por litro cinco, seis y nueve, ¿vale? La que sale siempre es un poquito más. ¿Vale? Y esta cerveza va a borrotando. Entonces, el concepto es tan que tú pones directamente la tarjeta, en este caso, te dice, pues, que sería dos litros, escoges el vaso que más rabia te dé, ¿vale? Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. ¿Vale? Y entonces, yo siempre recomiendo mojar la copa. ¿Ah, sí? Pones aquí, sí, apretas. Bueno, sin miedo, hay bien limpia. Y una vez así, ahora subes. La pones hacia el lado, así. Y sin miedo hacia ti, la manecada. Y ya está. ¿Veis? Así de paso. Y ahora, si paras aquí, lo bueno es que te ha cobrado 14 centilitros y te queda 1.86. Bueno, digamos que yo soy el que controla. Yo me sirvo, controlo mi saldo. Cuando tú quieras. Ya puedes ir a ver el partido, que yo me voy a trabajar o a dar. Vamos a probarla, a ver. Venga, parece bien. Y si me lo más me la ha servido yo, por lo tanto, más buena está. Yo me quiero. Nosotros la base la tenemos en la cerveza, ¿vale? Somos una cervecería. Nosotros nos denominamos como cervecería deportiva, ¿vale? Y tenemos tapas y tenemos bocadillos. Los bocadillos no son nada convencionales, ¿vale? No tenemos ni lomo con queso, no tenemos... Algo más característico, ¿vale? Tenemos nuestros propios bocadillos. Por ejemplo, tenemos uno de jarrete que es el más principal de todos. Que es un bocadillo de jarrete que lleva cerveza caramelizada, mozzarella y una salsa de carne que hacemos nosotros. O sea, por ejemplo, es la espaciaría. Pues ya sabéis, a probar el jarrete que tiene buena pinta. Y todos. Y todos. Es ambientazo. Es ambientazo, ¿no? Tiene pinta, ¿eh? Por eso, pero... Tenemos mucha gente de barrio, mucha gente que le encanta el deporte, con la filosofía que nosotros nos gusta transmitir también. O sea, que es un ambiente de respeto, ¿vale? Pero con un poco de ganas. Bueno, Neko, muchísimas gracias por enseñarnos tu bar. De verdad, estamos encantados. Creo que muchísima gente va a venir solamente a probar el autoservicio, a ver el ambiente que hay. Así que, muy agradecido. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu bar. Y estamos seguros que muy pronto estemos aquí con más aficionados de deporte. Neko, muchas gracias. Todo y espero que vayas bien. Brindamos. Salud. Por la prórroga. Por Marte Valle. Gracias.